Hola queridos amigos, les saluda el psicólogo Humberto del Castillo Drago para un nuevo audio Crecer. Les cuento que soy psicólogo, magíster en psicología, les cuento que soy el director del Centro Arete. Les cuento también que en el Centro Arete nos preocupamos por la salud mental de la persona y por regalarles una serie de medios para que ustedes puedan crecer no solamente en la salud mental sino en la vivencia de la virtud, ¿cierto? Y también abrirse al proceso de reconciliación personal y obviamente avanzar en toda esa... en toda esa violencia de la virtud de la reconciliación personal y mejorar en toda la dimensión psíquica para poder avanzar en ese camino de la felicidad. El día de hoy vamos a volver sobre un tema donde ya pronto hemos hecho algunos audios que es el tema de los trastornos depresivos. Habrán algunos audios que no los hemos hecho, otro le vamos a dar otra mirada y vamos a profundizar también porque hay gente que nos viene pidiendo nos viene haciendo una serie de consultas a través de Radio Santa María de la Paz aquí en Colombia, en Antioquia o también a través de Radio María en Estados Unidos porque ya hace algún tiempo también venimos elaborando unos programas para ellos. Entonces, miren, el día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama el trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo. Desregulación destructiva del estado de ánimo y esto en el DSM-V, que es el manual de psicopatología, está pues dentro del ámbito de los trastornos depresivos. Entonces, vamos a hablar del trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo. Lo que nos parece interesante es que los oyentes comprendan un poquito más que hay distintos trastornos que no debemos reducir la realidad a uno o dos o decir, ah, no, él simplemente está de pronto llamando la atención o es porque está alejado de Dios, etc. Entonces, queridos amigos, existen los problemas psicológicos y existen los trastornos psicológicos y para eso necesitamos acudir a un psicólogo clínico y acudimos también a veces a la psiquiatría. A veces sí se necesita medicación. Entonces, en torno al trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo, vamos a ver que la primera característica, según el DSM-V, miren lo que dices, accesos de cólera graves y recurrentes que se manifiestan verbalmente, con rabietas, con agresión física a personas o propiedades. Pero estos accesos de cólera graves y recurrentes, que podemos decir que son rabietas verbales que tienen manifestaciones verbales y físicas, duran un tiempo. No es por ahí que una persona tiene como una especie de ataque irascible o rabioso, digamos, una vez al año. No, sino que hay una intensidad muy fuerte y una duración que son desproporcionadas a la situación o a la provocación. Entonces, repito, accesos de cólera graves y recurrentes que se manifiestan verbalmente, cuya intensidad o duración son desproporcionadas a la situación o provocación. Segundo, los accesos de cólera no concuerdan con el grado de desarrollo. Entonces, esto es que esa rabieta, esa cólera es desproporcionada a la situación, desproporcionada a lo que le ha pasado, desproporcionada inclusive a la edad de la persona. Por último, también, los accesos de cólera se producen en término medio tres o más veces por semana. Entonces, no es una vez al mes, no es cada tres meses, sino que en una semana se produce varias veces. Entonces, ahí hay que decirle al amigo, al hermano, a la hermana, al papá, a la mamá, bueno, vamos al psicólogo para que te ayude, para que te dé algunos recursos. La gente a veces todavía sigue pensando que no van a ir al psicólogo porque no están locos, entonces a veces se empeoran. La situación es más compleja, no solamente para ellos, sino también para los familiares. Cuarto síntoma, dice, el estado de ánimo entre los accesos de cólera es persistente, irritable o irascible la mayor parte del día, casi todos los días, y es observable por parte de otras personas. Entonces, hay una cólera persistente, irritable o irascible. Entonces, vemos, querido amigo, cómo estos accesos de cólera, podríamos decir, se vuelven frecuentes, se vuelven cotidianos, por eso decimos casi todos los días, ¿no? Y es observable por parte de otras personas. O sea, otras personas dicen, bueno, él es irascible, él se está enfadando, y todos los días, ¿no es cierto? Y es algo recurrente, ¿no? Entonces, el DSM-5 habla, pues, de una constancia durante 12 o más meses, ¿cierto? Entonces, ahí se puede hacer este diagnóstico de trastorno de desregulación destructiva del estado del ánimo. También dice que el primer diagnóstico no se debe hacer antes de los 6 años o después de los 18 años. Bien, entonces que este trastorno se va a manifestar inclusive hoy probablemente en la adolescencia, ¿no? Pero nunca antes de los 6 años. Y hay que observar la historia, ¿no? Entonces, es interesante. También hay un síntoma que dice lo siguiente. Nunca había un periodo bien definido de más de un día durante el cual se hayan cumplido todos los criterios sintomáticos, excepto la oración para un episodio maníaco o ipamaniaco, ¿no? También se dice, los comportamientos no se producen exclusivamente durante un episodio de trastorno a depresión mayor y no se explican mejor por otro trastorno mental. Entonces, cuando una persona es muy rabiosa, muy irascible y son por lo menos 3 o 4 veces a la semana que tiene como estos ataques de rabia, pues bueno, hay que sugerirle ir al psicólogo. Así es, querido amigo, esperamos haberte dado algunas orientaciones sobre esto. Es muy importante, no le temamos ir al psicólogo clínico porque los problemas psicológicos van creciendo y van aumentando. Te mandamos un fuerte abrazo y te recordamos que el ART es la reconciliación de las facultades del ser humano. Hasta la próxima.